Al público le dijo una cosa, pero a puerta cerrada. Parece que Alejandra Guzmán sí le reclamó a su papá Enrique Guzmán, por lo que supuestamente le hizo a Frida Sofía. Ante este gran escándalo, la cantante de 53 años compartió en sus redes sociales un video, dándole el 100% de su apoyo a su padre. En este material, ella cuestionaba las declaraciones de su hija. Sin embargo, una persona muy allegada a la familia contó que la realidad fue muy distinta. A través de una entrevista para la revista TV Notas, esta persona aseguró que dentro de la familia Guzmán, las cosas están color de hormiga. Parece ser que el día que Enrique Guzmán ofreció la entrevista en el programa Ventaneando, al salir, él se fue al departamento de Luis Enrique. Después de unos momentos, llegó Alejandra y vaya que se armó. Con sus propias palabras, en la revista se menciona. A pesar de que Alejandra trató de tranquilizarse, en cuanto vio a su papá cegada por el coraje y la furia, le empezó a reclamar y se le fue encima. Lo jaloneó de la camisa y casi se lo madreó. Incluso ella misma comenzó a pegarse en la cabeza. Luis Enrique la detuvo. Si no, yo no sé en qué hubiera acabado. Alejandra le reclamaba muchísimas cosas, pero todo gritando. Con insultos, en repetidas ocasiones le gritaba. ¡Eres un maldito cerdo! ¡Estás enfermo! Ale estaba llorando, estaba muy desconsolada. Y fue a un encontronazo muy fuerte y doloroso. Esta persona también le mencionó a la revista, que Alejandra Guzmán inmediatamente le creyó a su hija, porque conoce muy bien quién y cómo se comporta su papá. La Guzmán no dejó que Enrique le diera ni siquiera una explicación. Y le dijo que sabía perfectamente lo asqueroso que era. Sobre esto también se dijo. Ale le dijo que sabía perfectamente el asco de persona que era, que sabía que sus coristas siempre se quejaban de él con Silvia Pinal, pues el señor les hacía o les decía puras porquerías, al igual que a ella. Es más, hasta salió a relucir que Enrique obligaba a doña Silvia a tener relaciones sexuales, como Cereza del Pastel, al parecer Alejandra Guzmán. También le reafirmó que por su culpa ella había recaído en las adicciones. En pocas palabras, como bien decimos, le sacó todos sus trapitos sucios. Para este momento yo creo que todos nosotros nos estamos preguntando, ¿cómo reaccionó Enrique Guzmán? Esta fuente en la revista mencionó lo siguiente. Enrique estaba llorando, se veía muy asustado. Una y otra vez le decía a Alejandra, tranquilízate mujer, me vas a matar de un infarto. Él trataba de explicarle que jamás tocaría así a su nieta, pero Alejandra le decía que era capaz de eso y mucho más. Ella todo el tiempo le repetía una y otra vez, ¡cabrón, es tu nieta! ¿Cómo te atreviste? Por último, en esta publicación se dijo que si Frida Sofía estaba pensando en meter este asunto de manera legal, Alejandra Guzmán sí la apoyaría. Pero entonces, ¿qué pasa con el video que subió Alejandra? ¿Qué no en ese material ella dijo todo lo contrario? Al parecer, todo esto tiene una muy buena explicación, ya que supuestamente Luis Enrique convenció a su hermana de subirlo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.